¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Para hoy vamos a preparar un juego súper 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 divertido, ¿vale? Pero vamos a necesitar un poquito la ayuda de los papis, ¿vale? Estos son los materiales que vamos a necesitar. Como veis, los materiales son muy sencillos. Yo he usado este papel de pintor que tenía por casa, pero vosotros podéis usar folios y colorearlos, o bien cartulinas de colores. Como podéis ver, nosotros ahora lo que hemos hecho ha sido colorear cada circo. De un color, para así poder comenzar con la actividad. Como veis, es un juego muy facilito, pero vamos a necesitar la ayuda de papá, mamá o de alguno de nuestros hermanitos. Ellos nos van a decir si tenemos que saltar con los pies juntos, con los pies separados, en un color, en dos colores o en varios colores. Pero luego, si os apetece, le podemos dar la vuelta a la tortilla y ser nosotros los que le decimos a ellos cómo tienen que hacer el juego. Con este juego, como estáis viendo, aparte de trabajar un poquito las manualidades y así que sea más entretenido, trabajamos el movimiento, el equilibrio y la coordinación. Aparte, es súper, súper, súper divertido. Espero que lo disfrutéis mucho, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!